8 de marzo de 2014, a partir de las 19 en León y Castillo se inició el entierro de la sardina, del carnaval de las palmas de Gran Canaria 2014, pasando por la plaza de la feria, y terminando en las playa de las canteras, el entierro de la sardina, pone punto y final al carnaval. La sardina expira, y cada año, viudas y plañideras siguen a la comitiva fúnebre, que la acompaña desde la calle León y Castillo, esquina con Murga, hasta la playa de las canteras. Allí, aún resistiéndose a abandonar la fiesta, los ciudadanos y ciudadanas dan su último adiós, a la figura del rupeído, en la simbólica quema, a la que es sometida, después de haber recorrido la ciudad. Gracias. 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 Gracias.